El cineasta mexicano Guillermo del Toro estrenó el tráiler de su nueva cinta de horror, Scary Stories to Tell in the Dark, que tendrá su estreno el próximo 9 de agosto en Estados Unidos y que promete ser más terrorífica que cualquier otra que haya hecho antes. Pocos meses después de haber ganado cuatro Oscar por La forma del agua, Guillermo del Toro anunció que uno de sus nuevos proyectos sería la adaptación de la serie de libros Scary Stories to Tell in the Dark, en la que también actuaría como productor. La serie literaria fue escrita por Alvin S. C. H. Guarze e ilustrada por Stephen Gamel en 1981 y sigue la historia de un grupo de adolescentes que deciden resolver una serie de muertes misteriosas que están sucediendo en su pequeño pueblo. La producción arrancó a finales de agosto de 2018, con Andre Obredal, La Morgue, a cargo de la dirección. Los actores que protagonizan la cinta son Zoe Margaret Coletti, Michael Garza, Austin Zajur y Gabriel Rash. Scary Stories to Tell in the Dark. La serie literaria fue escrita por Alvin S. C. H. Guarze e ilustrada por Stephen Gamel en 1981 y sigue la historia de un grupo de adolescentes que deciden resolver una serie de muertes misteriosas que están sucediendo. En su pequeño pueblo foto, Twitter Scary Stories to Tell in the Dark. Como podemos ver en el tráiler, el grupo de amigos entra a una mansión abandonada en donde encuentran un libro escrito por una niña llamada Sarah, quien llenó las páginas con secretos terribles. Con una macabra versión de Somewhere Over the Rainbow como fondo, los sucesos y los espectros se despliegan en el tráiler, mientras el sheriff advierte que los relatos del libro se escriben solos y que todo lo que ahí aparece, termina por cobrar vida. Estábamos diciendo, ¿cuáles son tus favoritas? Elegimos cinco o seis que más nos gustaron. Algunas historias se cuentan en su totalidad, otros solo se mencionan. Aquellos que conocen los libros, entenderán más que personas que no han leído el libro. Pero básicamente lo destilamos a los que todos parecen recordar más. Los libros obviamente tienen muchas más historias, por lo que esto podría seguir y seguir. Pero dijimos, hagamos grandes éxitos, dijo del toro al respecto de su cinta a la prensa internacional. Básicamente, estaba vagando por una librería. En San Antonio, Texas, dijo. Estaba en mi adolescencia temprana, y encontré este volumen que tenía un título irresistible, historias de miedo para contar en la oscuridad. La ilustración de... La portada era tan espeluznante, y comencé a buscarla, y las ilustraciones me atraparon primero, pero el recuento de historias de Alvin S. C. H. Ward fue increíblemente eficiente, magro y mezquino. Realmente... Fue como tener una fogata entre esas dos portadas. La cinta se establece en 1968, las historias son cohesivas y la calificación será PG-13.